Te invitamos a un sitio que te prepara para encontrar un nuevo y mejor trabajo. AFP Modelo presenta. Mi modelo de ampliabilidad. Vuelve a despegar en el mundo laboral. Conéctate con una amplia bolsa de empleos. Descubre tus habilidades profesionales, nivel de inglés, consejos para preparar entrevistas de trabajo, capacitación y cómo mejorar tu currículum. Todos son bienvenidos. Afiliados y no afiliados de AFP Modelo. Empleo.afpmodelo.cl